Que la buena vibra se contagie Que la buena onda llegue al sol Y que las cosas bellas de este viaje Pinten de color tu color 9.60 y un 6, Luder Ya está ¿Por qué lo anotás de Ludo que no sale nunca en Luder? No, una copita que me mandaron los amigos de Cacho Me mandaron hace unas cuantas para regalar Primero para mostrarles los tricolores Como es una copa Y después para regalarles la fiesta Va a venir una de Sony Producción ¿Va a ir o no? Porque ya que va el director usted no va Vino gracioso hoy Para todos con cariño lo que es Le mandan saludos grandes a Pablito Pimentel A toda la gente Que ya anuncio de 2019 Va a ser uno de los nuevos sponsors De uno a la mañana, Jorge, ¿no? Ya está confirmado Porque yo siempre a noviembre, diciembre Este... Mándanle toda la propuesta del año Bueno, el año que viene Este... Yo voy a tener un sponsor ahí Vamos, vos tenés uno Yo tengo uno Y bueno, vamos Vamos a estar compartiendo aquí Bienvenidos Sea a todos aquellos que apoyan el programa Para que estemos todos los días Hoy me voy a dedicar Solamente a leer los textos de la gente A ver qué pasa Qué quieren Qué necesitan Dónde están Porque venimos de a poco arreglando Y solucionando las cosas Con mi amigo el Nico Y con mi amigo el... El nene también En la parte de... 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 De lugares De todo El tiempo va a estar lindo Va a mejorar Este... Así que vamos a tener un buen fin de semana ¿Usted qué tiene? Increíble, ¿no? No quiero hablar Quiero... Te tiraste y que vos me digas ¿Cómo van a robar? En investigaciones La gente que nos tiene que investigar A cuando nosotros nos roban Sí, ¿qué pasa? ¡Pero robaron, Rodrigo! Estos nos tapan todo el país Toda la semana Sí... ¿Cómo entraron arriba? Ayer yo estuve haciendo un trámite ahí Y está lleno de... De policía Hay cuatro controles Hay tres controles Arriba, segundo piso Plata Y documentos Y teléfonos Celulares Mmm... Varios objetos de valor, sí Se habla de que entre 200 mil Y 400 mil La plata no me interesa La noticia que estaba ahí adentro, ¿eh? El botín, en realidad, ¿no? Hasta 400 mil pesos Podrían haberse llevado No, no, los celulares Pero... ¿A usted le preocupa Si robaron un teléfono fijo de la quinta? ¿Cuándo eso? Es el tiempo que la quinta está sin teléfono ¿Lo robaron de adentro? Sí, claro Desapareció el teléfono fijo Entonces ahora están trabajando con celular No te puedo querer No, se ve que no hay un teléfono fijo Para reemplazar un aparato Tomá Te robaron uno Pone otro No Manejan el celular Más seguro Porque el celular, viste, te lo llevás para tu casa O andás con él ¿Qué pasó? ¿Qué te dicen las investigaciones? No, hay hermetismo total, ¿no? Por supuesto que de esto No van a hablar así nomás Las autoridades de jefatura Tampoco han querido Dar declaraciones hasta el momento Lo que se dice, confirman que existió el robo Por ahora hay muchas especulaciones Muchas versiones extraoficiales Hay una investigación interna Porque acá A lo primero que se apunta Es que hay un trabajo interno No solamente por el hecho de que Ingresan al segundo piso de jefatura Sino que hay una cantidad de irregularidades Que llaman la atención Por ejemplo El hecho de que se hayan llevado dinero en efectivo En cantidades importantes Cuando cada vez que se requisa dinero Ese dinero tiene que ser depositado inmediatamente En una cuenta Si me dijera, lo requisaron de noche Y no les dio el tiempo de ir a llevarlo Pero El hecho se va a conocer ya en horas de la tarde O sea Las sucursales bancarias Estaban abiertas Y perfectamente se podría haber llevado El dinero Este Para Para depositar Pero además de todo esto Hay Según las versiones extraoficiales que circulan Personas que habrían ingresado a jefatura Encapuchadas O sea, a rostro cubierto No, se amaron ¿A qué hora lo hicieron? ¿No había nadie? ¿Es como la sección del sexto de Montevideo? ¿Dónde estaban? No se amaron ¿Qué estaban haciendo? Y no hay cámaras ¿Por dónde entraron? Por el techo El helicóptero El helicóptero que está reclamando Acá está Ya llegó Ahí está Un dron Vinieron en el helicóptero Esa es la La posibilidad número uno La hipótesis Claro, exactamente Bajaron en el helipuerto Que está en el techo de jefatura Marcel Facundo Aquí el de Noticiero de Argentina Facundo, explicá Explicá Hipotéticamente Descendieron del helicóptero Encapuchados Encapuchados Fuertemente armados Ingresaron por los techos Se llevaron el botín Hasta el segundo piso No solamente eso Sino que Corrieron O movieron Todas las cámaras de seguridad Del recinto Para evitar Ser identificados Seguro Estaban encapuchados igual Pero si estaban encapuchados Y corrieron las cámaras de seguridad ¿Por qué? Seguís pastor Dale, seguís, seguís contando Ahí es otra Otra interrogante que nos surge a nosotros Bueno Se llevaron dinero Acá por que por los ojos Te veo 400 Otro 200 Petinati dice 300 Pero la información ¿Qué información se llevaron? Bueno, se llevaron información Respecto a varias investigaciones Que se estaban llevando adelante Algunas referidas Justamente Al negocio De tráfico ilícito De armas Algunas referidas Al narcotráfico Y que pueden Poner en jaque Algunos casos Que lleva adelante La policía Junto con la justicia No Porque claro Al carecer de pruebas Y el jefe Esto es digno de ¿Dónde está el jefe? Digno de Hollywood Cuando hay un caso grande Viene armado Y hay un elemento comprometedor En el medio Que está incautado por la policía Y allá van A la sala de evidencia A diferencia de que en Estados Unidos Para ingresar a una sala de evidencia Tienen que hacer Bueno, ya habrán visto las películas ¿No? Se tienen que imprimir una máscara 3D Huellas dactilares distintas A ver si logran ingresar Igualdito, Facundo Pastores Sí, no sé quién es Y bueno ¿Cómo sigue esto? ¿A dónde van los hilos de la investigación? Y bueno, y ahora tiene que iniciarse La investigación Se van a investigar ellos mismos Y sí, claro Lo raro es que Asuntos Internos No asume la responsabilidad todavía Por lo que se supo Quien está a cargo De la investigación Es seccional primera Ahora Investigaciones ¿No tiene que estar a cargo de eso? Sí, claro Investigarse ellos mismos Encerrarse Y decir, bueno muchachos Sí Vamos a sacar a ver Por lo que trascendió Todavía no es un tema De asuntos internos ¿Cómo? Si eventualmente pasa a ser un tema De asuntos internos Tendrán que venir a Montevideo A hacer el trabajo Por ahora Quien estaría trabajando De forma primaria Es seccional primera Esto es todo extraoficial ¿Cómo no va a ser asuntos internos Si le robaron Si le robaron Si le robaron Si le robaron Bueno Si le robaron La jefatura de policía El lugar donde menos esperas Que van a robar Que te roben al lado de la jefatura Vaya y pase Pero que te roben Pero que te roben En nuestro país En varios lugares Es prácticamente Es prácticamente Es prácticamente Darle tres sopapos en la cara A la policía en general Y decirle Miren Podemos entrar Y podemos llevarlo a las cosas De adentro De la institución Más importante En materia de seguridad civil ¿Dónde está el jefe? Bueno Por ahora Yo al menos No lo escuché hasta hoy Hasta antes de venir Y Bachi ¿Qué dice Bachi? ¿Tuviste con Bachi o no? Hay hermetismo total al respecto ¿Eh? Hay hermetismo ¿Y Fiscalía ya ingresó? Sí, Fiscalía tiene que trabajar Por supuesto Fiscalía tiene que trabajar en el tema Pero bueno Eso queda todo en presumario Y en la investigación ¿No? Buenos días para toda la gente Del programa Les pregunto por este medio A todos los diputados y senadores ¿Cuándo se van a poner La camiseta celeste Antes de entrar al palacio legislativo Y ponerse de acuerdo En sacar este país adelante A largo plazo Ahora entramos en el camino De que cada 15 o 20 años Marque migración Para nuestro pueblo En busca de futuro Cuando vamos a tener políticas Sólidas con previsiones futuristas De crisis económicas Dice el Jabalí Bien Bueno Jabalí Yo acá lo digo ¿No? Hay varios países Varios estados Que han De alguna forma Implementado Los ministerios del futuro Y Uruguay no lo tiene Ni siquiera lo tiene en vistas O sea malo Ya venís que Pronto van a hacer robots Que ya no se manejan nada Ya no tenemos plata Nos dan esta plata Del bancario Del banquero Y ahora Del futuro ¿Qué futuro? Ministerio del futuro Gran Bretaña tiene Ministerio del futuro Y el ministerio De la soledad Jorge Dale unos días Licencia Porque La soledad La soledad para sanos ¿Cuál soledad? El ministerio de la soledad Porque justamente Uno de los problemas Que enfrenta la población mundial Es el envejecimiento Cada vez Vivimos más Y por lo tanto Las personas adultas mayores Eventualmente Terminan siendo Depositadas En hogares de ancianos En residenciales Porque o no tienen familiares O la familia no los puede cuidar Y esas personas Después Están en un estado De soledad Prácticamente total Tienen poco contacto Con sus seres queridos Incluso hay Algunas películas y series Que uno decía ¿Qué futurista esto? Esto no va a pasar nunca Y ya está sucediendo Hay En Gran Bretaña Y hay otros países Desarrollados del mundo Que ya se ha Ha proliferado mucho La profesión de Amigo de alquiler Paseador O caminador Así se llaman Se hacen llamar Son personas A los cuales Por ejemplo Los adultos mayores Que están solos Contratan Les pagan por mes Así como un servicio De acompañantes Solamente que esa persona Que suelen ser jóvenes Que están estudiando Que quieren trabajar Tiempo parcial Acompañan A esos adultos mayores Por ejemplo A paseos Por espacios públicos Se sientan a charlar En horas de la tarde Acá compartirían Un mate Si fuera Y por eso reciben Una remuneración No iban a la cárcel Y daban clase Era loco Como explotar los cajeros Es futurista Esto es Ministerio de Soledad Porque está Directamente relacionado La soledad De las personas Con Los intentos De autoeliminación Con la depresión Y con todo lo que esto Conlleva Entonces Por ejemplo Gran Bretaña Es uno de los que ha dado Los primeros pasos En ese sentido Y hay hoy Un Ministerio de la Soledad Hay un Ministerio del Futuro Que se piensa Y se planifica Justamente en qué va a pasar ¿Qué futuro? ¿Qué futuro? ¿Qué futuro? El Estado Mitigar ese efecto Ese impacto Y ya lo están trabajando Desde ahora Sin embargo Hay otros países Que no tienen ese tipo De políticas Que eventualmente La robotización La automatización Va a eliminar Puestos de trabajo Y no van a estar preparados Perfecto Nosotros hoy tenemos Ya problemas de trabajo Y hoy No es dentro de 15 20 años Y Hugo Chávez Fundó el Ministerio De la Suprema Felicidad Chávez Y Maduro Lo está haciendo Lo implementando Pero es un ministerio Que existe El de la Suprema Felicidad Buen día En enero Van a ser 5 años Que se rompió calle Guavillú Está llegando por primera vez A la persona indicada Le digo Al 1090 A 1098 Hemos hecho todo Para que vengan a arreglar No está jefe Con un expediente Pero nada Gracias por leerlo O sea que Guavillú Al 1090 Tomamos recaudo Y lo vamos a hacer llegar A la persona indicada Bueno Acá me piden Que le mande saludos A Facundo Dice Y participa Manuela Por las pastas De la nuna Que ni dijimos Y sigue llegando mensaje Todavía no dijimos Tenemos el producto Dice que estaba hablando Vamos a regalar la copa Para todo lo que nacional Puede participar por la copa Bueno Se va la copa también La copa de Caxon Caxon La copa Lujo Escuchame Navidad No es una copa De Caxon Para los campeones Se va también Se va también la copita Bueno Y de la nuna Pastanita Tenemos los tallarines Y tenemos los ravioles Para obsequiar Hoy ¿Eh? ¿Qué son? Ah Y son ¿Cómo es? Opa Miralo Miralo Uy que rico Uy esto Con una bolineja Dejaron la caja cerrada Y no veía lo que había Preguntan Rodri Si Guarino es una presa más chica Y paga todo en fecha Y vende para Estados Unidos También No digan que Caputo Lleva proceso Que no llegan a tiempo A pagar Son Este Sinvergüenza Y no quieren pagar En cuanto a la necesidad De la gente ¿Qué hablaste ayer con Manuelita? ¿Preguntaste algo de esto o no? ¿No miró el programa? ¿Eh? ¿No miró el programa? No sé Algunos comentarios Nomás que preguntaban Si era soltera Casada ¿Fue por ese lado La conversación O por el lado de qué? Ah Le cayeron unos cuantos pretendientes Sí 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 ¿Y qué dijo ella? Dígalo ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo yo no estoy? No, no, no Me amparo en el secreto profesional Me amparo en el secreto profesional Pero no hablo El tema así de Caputo Y se va a solicitar Un cruce de datos Con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Porque ellos entienden Que la empresa Está cobrando Todas las exportaciones En tiempo y forma Y que la rentabilidad De la empresa Es buena Por lo tanto No podrían sostener El argumento De que están Enfrentando Problemas económicos A raíz de la falta de pagos O el incumplimiento De algunos De algunos compradores Del exterior Por sobre todo Perfecto ¿Qué tiene otro? Están llegando, ¿no? Sí, siguen llegando Impresionante La cantidad de mensajes Que están participando Todos de los sorteos Beatriz por acá también A quien le mandamos saludos Quédense tranquilos Que anotamos a todos Estudio de transporte Dice que Bueno, por lejos El que más transporte Que se moviliza A los sateños Es la moto Segundo el OVNI Y tercero los autos No por lejos No por lejos Ayer estuve viendo Los resultados del estudio Resultados primarios Después se va a socializar Con las empresas de taxi Igual Me sorprende Porque hay Los tres medios De transporte favoritos O más utilizados Por los salteños Es en este orden Moto Moto Ómnibus Ómnibus y auto Autoparticular Y el taxi Aparece con un 1,5% De la población Quiere decir que es muy usado No No es nada utilizado Pero es el 1,5% Y es usado 1,5% de la población Es un mercado Muy pequeño ¿Y qué quiere decir que es tan caro? Bueno Y ahí hay todo un estudio realizado De por qué motivó la gente No opta por el taxi Y opta por otros medios de transporte Allí bueno Hay toda una investigación Que se va a estar socializando Y que se van a estar dando a conocer No es lo mismo pagar 10 pesos En un pesito Subía una única 10 pesos Que pagar 150, 200 ¿No? O más ¿Eh? O más Bueno Por eso están también Este conflicto siempre vigente De los Uber salteños Con los taxistas Sí, sí Los resultados manejan Que las clases Las personas que están En la zona De necesidades básicas Insatisfechas Baja O sea que tienen Sus necesidades básicas Insatisfechas Prácticamente todas satisfechas Que no Que no tienen Ningún tipo de problemas Considerados Todos como clase alta Todos se trasladan En vehículos particulares De la clase Media, alta Y media La gran mayoría También se maneja Con vehículos particulares Y a partir de allí Empieza El quiebre Donde algunas personas De la clase media Media, baja 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 Media No sé cómo Extrapolan Bueno Allí la mayoría Se divide entre ómnibus Y motos Perfecto ¿Cómo venimos con la radio? ¿Hoy avanzamos o no? Informarme de eso No, lo único que les puedo decir Es que estaban fumigando En el parque solario Estaban pidiendo fumigar Bien, te pusiste la pila otra vez No vas a la máquina No tengo nada Matamos los mosquitos No, pero se está condicionando La casa de piedra También la casona Bien, entonces ¿Cuándo llega el paisajista? Están arreglando todo ¿Por qué viene este paisajista? Sí, claro, el martes ¿El martes? ¿El martes? El martes a las 5 de la charla Este paisajista va a haber una charla abierta Hay un traductor ya contratado Para la vacación Porque él es italiano Y habla solamente italiano e inglés Pero va a haber un traductor Justamente para acompañar Y es abierto a todos los interesados Ahí en la casona de piedra Del parque solario Después de la tanda Que ya veo que está ahí Ya estamos en la primera Y yo voy a preguntar ¿No se va a elegir reina de carnaval este año? Y estaban viendo, ¿no? Pero parece que no ¿Por qué? Que iban como hicieron Con el mes de la juventud ¿Cómo fue el título que le pusieron? ¿Qué? No sé ¿No sé? No ¿Personaje del año? No, no, no Figura Figura joven Figura joven Bueno, en este caso Puede ser figura del carnaval Pero figura del carnaval Es maravilla Negro maravilla El rey Momo Bueno Pregúntale al presidente de la comisión Y hay una comisión nueva también Que ahora se Ya dijeron que hay 5 millones Para el carnaval Poco ¿5 millones? Poco Hoy jueves a las 7 y media de la tarde Se reúnen en la escuela 34 Vecinos del barrio La Chinita Termas del Daimán Dos temas Balance y elección de nuevas autoridades Dicen que estará presente en la reunión En la escuela número 34 El director de comisiones vecinales Daniel Catani En representación de la intendencia Muchas repercusiones De la nota con los muchachos Daimán Muy buena Sigue trabajando Hay gente acá que dice que no está de acuerdo Que ellos tengan que poner dinero Que para eso pagan las contribuciones Están al día con las obligaciones Y que tiene que ser el gobierno Que se cargue de eso Pero alguien tiene que empezar Si no El paseo El mejor paseo La transición turística Que tenemos nosotros Que son termas Bueno Sufre los destrozos Que tenían Sus calles En muchas cosas Así que bueno Pero hay gente que está A favor Y hay otro Hoy siguieron Hoy siguen subiendo fotos Están volcando cemento Y arreglando muchos bacheos Lo demás La verdad que nos dejan muy contentos Primera pausa Seguimos anotando para los sorteos Ya venimos Alejandra te acompaña en Artigas Se le suma a Ana Gloria Que lo hace en Salto Junto con Margarita en Canelones Y Ana Laura en Colonia Todas unidas a Marita Que te acompaña en Florida Somos más de 1500 personas En todo el país Unidas Para acompañarte donde estés Donde vayas Y donde nos necesites Unidos La única red de servicio De acompañantes Con cobertura nacional Y conocimiento Y experiencia local Soñás con un cero kilómetro Red Pagos y Puerta al Este Te lo regalan Si Te regalamos un cero kilómetro Pagando tus facturas O cambiando moneda extranjera Y si tenés tarjeta mi dinero Doble chance Mencioná tu cédula Y participá Por un Suzuki Alto Cero Kilómetro Llévate un auto Con Red Pagos y Puerta al Este Para tus compras Nada mejor que encontrar Todo en un mismo lugar Por eso En Autoservicio AIS Encontrarás panadería Carnicería Fiambrería Verdurería Y mucho más Con la mejor atención Calidad Y los mejores precios Visítanos en Apolón 1940 Autoservicio AIS La Nora Pasta Linda Más de 37 años Siendo Un clásico de salto Está pronta la comida Bocati Es la mejor opción Para resolver el almuerzo O la cena De manera rica y sana Hace tu pedido Al 473 44 888 O visitanos En Brasil 855 Abierto Todos los días De 11 a 15 Y de 19 a 24 horas El Estado Ha sido blando Con la delincuencia Y ha establecido Mano dura A la clase trabajadora Nosotros proponemos Mano dura y plomo A la delincuencia Así como también Mediante leyes Proteger a la clase media Y trabajadora Por eso Lo invitamos Este 21 de noviembre A la hora 20 En el Hotel Salto Los esperamos En Salto Belén Constitución Y Concordia Existe una opción Que da resultado Magnetismo Cuántico Vibracional Con el terapeuta José María Rosas Terapia complementaria Basada en la física Cuántica Y campos magnéticos Del cuerpo Ahora Con el iridioscopio Una nueva herramienta Que escanea El iris del ojo Quien es el fiel reflejo De los órganos Sus disfunciones Y dolencias Reserve su horario Al 093 740 642 O al 473 32028 La Intendencia de Salto Trabaja en la recuperación De un nuevo espacio público En Costalera Norte Se contará Con nuevos parrilleros Bancos Canchas de fútbol Y voley Iluminación LED Y juegos inclusivos Y para niños Entre otras mejoras Salto trabaja y crece Gobierno Departamental Garaje Varela Te presenta la promoción Del verano Llévate 4 cubiertas Good Year Y pagas 3 Durante todo el mes Hasta el 8 de diciembre 4 por 3 En Good Year Nuevo horario De 7 a 19 horas Servicio de auxilio Lavadero Cocheras Baterías Visitanos en Varela 835 Nueva firma Diego Sabio Pesitanos en Varela Beno, my bro Together we go There's a lot of places to know When you're with me I like to sing How happy we can be Hay personas que pueden acceder a internación, cirugías y tratamientos en los mejores hospitales del mundo Vos y tu familia, por ejemplo Conoce Cisamérica, el seguro internacional de salud que te da la posibilidad de elegir entre los mejores hospitales del mundo los médicos con la mayor experiencia del mundo y las tecnologías médicas más avanzadas del mundo Quizás te parece inalcanzable, pero no lo es Comunicate con Cisamérica y entérate por qué 2-623-6667 Cisamericagroup.com Cisamérica, el plus en salud que tu familia merece Respalda, Banco de Seguros del Estado Como ya es tradicional, Comaja da inicio al periodo de solicitud y otorgamiento de nuestro préstamo Hinaldo Con el préstamo Hinaldo usted puede solicitar hasta el 30% de su último Hinaldo o el 15% de su sueldo y se lo lleva en el momento El plazo máximo para solicitarlo es el 30 de noviembre y lo podrá pagar hasta el 28 de diciembre Si aún no es socio de la cooperativa, podrá asociarse y solicitar el préstamo en el momento Recuerde que siendo socio puede acceder a todos nuestros beneficios Por ejemplo, todos los meses sorteamos dos vales de 10.000 pesos entre todos los socios que estén al día Derecho a descuento por compras en locales adheridos y mucho más Por más información consulte nuestra web www.comaja.com www.comaja.com O síganos en las redes sociales Comaja Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria Ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 25 minutos Además de los productos de la nuna pasta linda Además de la copita de Caxon Vamos a estar obsequiando también para la fiesta de Víctor Hugo Que cumple 50 años de radio Ah no, 34 años de radio Siguen sin cerrarnos las cuentas Pero bueno, él dice que son 34 34 años este próximo sábado En el Parador Ayui Tenemos 4 entradas dobles también hoy para obsequiar Para la fiesta de Víctor Hugo Salice este próximo sábado Recordá que si estás corto de efectivo Necesitas arrimarte un poquito más a diciembre en Comaja Tenemos la solución Crédito Aguinaldo Hasta el 30 de noviembre tenés tiempo de ir y solicitarlo Si ya sos socio Te damos el 30% de tu último guinaldo O el 15% de tu último recibo de sueldo Y lo pagás hasta el 28 de diciembre Inclusive Comaja es tu cooperativa amiga y solidaria En Joaquín Suárez Zapacitos del Teatro de La Rañaga Le vamos a dar la bienvenida a la directora de turismo De la Intendencia de Salto Que vuelve a sus funciones Bueno, después de su merecida licencia por maternidad Mariano Rodríguez, bienvenida Felicitaciones públicamente Bueno, muchas gracias También por agrandar la familia Bueno, muchas gracias Bueno, volviendo a la actividad Y se trascendió ya a nivel de los diarios y varios medios Que con buenas noticias en cuanto a la afluencia de turistas En los centros termales por sobre todo Sí, exactamente Y se está viendo creo que aquellas personas que van Por ejemplo, además Ya sea a pasear, a tomar unos mates Pueden ver que los estacionamientos Prácticamente no dan abasto los fines de semana Exactamente, exactamente Ya Salto como destino turístico Tiene una tendencia en los meses de octubre, noviembre Y hasta fines de diciembre De ser un destino de grupos Principalmente de excursiones Que se nuclean para hacer su despedida anual Tenemos contactos con instituciones públicas De educación primaria, media También con instituciones privadas Y bueno, que de alguna manera Hay determinadas garantías Lo comentábamos el otro día Porque bueno, más allá de la lluvia Sabemos que igual se puede disfrutar termas Más allá de algunas inclemencias del tiempo Frío, calor Bueno, siempre termas tiene eso de resguardo Que quizás otros destinos con algún producto distinto Como puede ser el sol y playa Si llueve o si el clima está demasiado inestable No se puede disfrutar de la misma manera que termas Por suerte, a pesar de eso Hay buen clima Se puede disfrutar de todas las instalaciones Está operativo todo el parque Con las piscinas también climatizadas En esta época del año Excepto los baños adelante Excepto en el caso de termas del Daimán Los baños del ingreso Que se están en plena obra Y bueno, que esperemos dentro de poco Ya poder estarlos inaugurando Y en el caso de termas del Arapey Los descuentos en combustibles Que tuvieron una recepción muy buena También descuentos en gastronomía del 9% Y los beneficios directamente que hace el operador privado Como son el 4x3, el 3x2 Que si bien no tenemos un relevamiento Caso a caso Porque eso lo manejan ellos como privados Claro, hemos estado conversando Directamente con algunos operadores Por ejemplo, en el caso de termas del Arapey Si bien no tienen el beneficio Porque lo hace la Intendencia del Salto En el sector hotelero Nos decía Daniel Jiménez Que es gerente de uno de los restaurantes Que octubre ha sido un mes muy bueno Producto de eso, de que los incentivos económicos Siguen siendo un buen aliento Para que la gente salga y disfrute Porque se ven además matrículas argentinas Cuando la diferencia cambiaría muchas veces Hace pensar que a los argentinos No les conviene para nada venir al Uruguay Sin embargo en Daimán se pueden ver Varios vehículos y expulsiones argentinas Si, exactamente No hubo una caída drástica como se esperaba Si hubo una caída de todas maneras Hubo así, hubo una caída Principalmente de Por algunos datos que manejamos Junto con el Ministerio del Interior Del cruce de fronteras La procedencia desde Buenos Aires Ha mermado un poco Pero la de las provincias no Entre Río, Santa Fe Sigue estando firme También, bueno Tiene que ver con estos beneficios Que se están dando Que de alguna manera Se logran mantener los precios Equiparados con Argentina Y también, bueno Con las virtudes que ya tienen los destinos Y que son producto de una acumulación De trabajo del sector privado En todos estos años Y bueno, como complemento De estos beneficios Creo que hacen el combo Para podernos mantener Hay que destacar que el público uruguayo Está respondiendo también De una forma extraordinaria Hay un buen porcentaje De las entradas que se venden Por ejemplo A los parques termales Es de uruguayos De Montevideo De la zona metropolitana Y de aquellos departamentos Que generalmente Como que pasaban de ser percibidos Pero que tienen una fuerte presencia Tacuarembó Flores Durazno También hay La verdad que Los fines de semanas largos Que tuvimos pasado Dieron cuenta de esa situación Una muy buena presencia De uruguayos De todas partes Se mantiene De alguna manera El nivel de argentinos Que también Están buscando Algunos servicios De alta categorización O sea Los All Inclusive Y algunos productos De calidad También tenemos El argentino Que viene por el día Que quizás no se hospeda Pero que La zona Principalmente Comercial De la zona este Y del microcentro La visita Y en termos del Arapay Como es característico Pero con presencia Que también Era una incertidumbre Con todos los procesos Eleccionarios Que se dieron en Brasil También se mantiene Hubo buena presencia El último feriado Y bueno Siempre Ya con un atractivo Distinto Porque vienen En el motorhome Muchas veces En excursiones También Que ahora estamos Teniendo También algunos Atendiendo algunos Problemas Porque ha cambiado Son ómnibus más grandes Los de Brasil Entonces También nos estamos Ajustando Y conversando Con el Ministerio Del Transporte Por las normativas Vigentes Que hay en ambos países Ahora Pensando En lo que decían Algunos operadores privados Ayer en este mismo programa Respecto a la situación De las calles En el centro Ustedes también Coinciden Como intendencia De que era necesario Tomar acciones Pensando justamente En lo que es El destino turístico En sí Sí, sí, sí Durante todo el 2018 En distintas etapas Se hicieron Bacheos Que al no ser Un tratamiento Que tiene una duración Prolongada en el tiempo Bueno, se volvía a romper Entonces En este momento Se estaba en un proceso De hacer mejoras Con mayor eficiencia Justamente pensando La temporada de verano Pensando en que El movimiento turístico Va a ser importante Y quizás En enero En febrero Estar con una máquina Arreglando las calles No es el momento Más óptimo Entonces De poder dejar En esto que nos queda Del año Del 2018 En las mejores condiciones Las calles Y bueno Esperar la temporada De verano Como el turista Lo merece De alguna manera Acá también hubo Una buena voluntad De los privados Sí, sí, sí Hay un grupo De vecinos Que está colaborando Con parte del material Para unos badenes Que se van a hacer En la zona Para canalizar el agua Y demás Exactamente Que ellos manifestaban Que era necesario En alguna de las reuniones Que tuvieron con el intendente Pero bueno Es una línea De trabajo Que por suerte Se mantiene No solamente En el área de turismo De la intendencia Sino creo que En todas las áreas De esta comunicación Principalmente Con la figura Del intendente Andrés Lima Muy de cercanía Muy gobierno de cercanía De ir A los barrios A charlar A las comisiones vecinales Y de alguna manera Recoger Directamente Las demandas Y después Bueno Poderla Volcar Y canalizarla A través de los técnicos De la intendencia Daimán Creo que en ese sentido Es emblemático La piscina Este De niños De termas Del Daimán Se hizo con colaboración De la asociación Daimán En este momento Se están haciendo Los baños de ingreso Y todo lo que tiene que ver Con el lugar Donde se venden las entradas Que va a quedar a nuevo ¿Para cuándo Terminan las obras O están estipuladas La penalización? Se pretenden también En este año Que queden pronto La fecha exacta Contra reloj Sí, estamos a mediados De noviembre O sea que nos queda nada Pero vamos a hacer Todos los esfuerzos Para lograr De alguna manera Poder inaugurar En diciembre Toda esa zona Principalmente porque Es un servicio Muy necesario También Más allá de Hoy hay solamente Una batería De baño Estabilitada Que es la que se reformó Hace dos años Se reformaron las dos Tanto la masculina Como la femenina Y hoy están Dando y brindando Esos servicios Hicimos un anexo También en alguna temporada Que sabemos que vamos Algunos días Que vamos a recibir Mucho público De contratación De baños químicos Para poder facilitar Algunas cuestiones Pero sí También El apuro Es porque es un servicio Muy necesario Incluso hay Personas Que nos comentan Que no van a termas A la utilización De las piscinas Sino que O van con un mate Un termo Y que disfrutan De la naturaleza Del parquizado Y demás Y bueno El servicio De gabinetes higiénicos Es fundamental En cualquier servicio Que se dé Ni que hablar María Noel Muchas gracias Por la visita A la sordes Nosotros seguimos Anotando para los sorteos Y vamos a realizar Una pausa muy breve Seguimos anotando Recuerden Nombre Y cuatro últimos Dígitos de la cédula Para participar Los productos de la Nona Las entradas Para la fiesta De Víctor Hugo Este próximo sábado Algunos de los premios Que tenemos Ya volvemos Dígitos de la Nona Disfrutá de los beneficios Que Honda y Santander Tienen para vos Comprando con tarjetas Visa o Mastercard Obtené un 15% De descuento Y hasta 18 cuotas Sin intereses Cortadoras de césped 18 cuotas De 42 dólares Desmalezadoras 18 cuotas De 15 dólares Motobombas 18 cuotas De 20 dólares Encontrá Todos los equipos Honda Incorporación De maquinaria Ruta 3 Y Avenida Pascual Arriague Complejo La Gaviota Teléfono 095 730 832 En noviembre Vestejamos 50 años De una historia Con el trabajo De muchas familias Unidas Gracias Por permitir Cada día Ser parte De los hogares Salteños La calidad En todos Los productos Demuestran Nuestro afán Por lograr Un sello Que nos identifica En cada mesa Todos los días Felices 50 años Fénix Desde Salto Al Uruguay En Salto Belén Constitución Y Concordia Existe una opción Que da resultado Magnetismo Cuántico Vibracional Con el terapeuta José María Rosas Terapia complementaria Basada en la física Cuántica Y campos magnéticos Del cuerpo Ahora Con el iridioscopio Una nueva herramienta Que escanea El iris del ojo Quien es el fiel reflejo De los órganos Sus disfunciones Y dolencias Reserve su horario Al 093 740 642 O al 473 320 028 Nazareno Lima Presenta por primera vez En Uruguay A Celuco Fernández Domingo 25 A las 19 horas En Casa Piedra Anticipadas 300 pesos Presenta Nazareno Lima Domingo 25 En Casa Piedra Zumba Internacional Con Celuco Me dijeron Que andabas Buscando un día más Lo que soñaste Hoy salgo a caminar Para encontrarte Ya no contengo Las emociones Que empiezan a llegar Como canciones Hoy llevo lo mejor de vos Conozco un mundo nuevo Hay un lugar donde nos encontramos Y encontramos lo que queremos Salto Shopping Nuestro lugar ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar La represa de Salto Grande Disfrutá de un recorrido Guiado por la central hidroeléctrica Más importante del país Y una de las obras de ingeniería Más destacadas de la región Te esperamos todos los días Desde las 7 Hasta las 16 horas Salto Grande Delegación del Uruguay www.delegacionuruguaysg.org.uy La Nora Pasta Linda Más de 37 años Siendo Un clásico de salto Llega una fiesta clásica En primavera En primavera Víctor Hugo presenta La fiesta del cumple 34 años de radio Y festejamos juntos Sonido Iluminación Pantalla Inauguración de parque Y terraza del complejo Ayuí Regalos Torta Brindis Juegos artificiales La música de los 70 80 80 90 90 Hasta el 2018 ¡Mira espectacular! Sábado 17 de noviembre 23 horas 34 años de radio Con Víctor Hugo Solís En el Ayuí Estás invitado El Estado Ha sido blando Con la delincuencia Y ha establecido Mano dura A la clase trabajadora Nosotros proponemos Mano dura y plomo A la delincuencia Así como también Mediante leyes Proteger a la clase media Y trabajadora Por eso lo invitamos Este 21 de noviembre A la hora 20 En el Hotel Salto Los esperamos Para tus compras Nada mejor que encontrar Todo en un mismo lugar Por eso En Autoservicio AIS Encontrarás Panadería Carnicería Fiambrería Verdurería Y mucho más Con la mejor atención Calidad Y los mejores precios Visitanos en Apolón 940 Autoservicio AIS Colágeno La proteína Más abundante De nuestro cuerpo Con el paso De los años Disminuye la producción De colágeno En el cuerpo Afectando huesos Digamentos Tendones Y cartílagos Causando dolores Molestias E inflamación Genacol Ayuda a restaurar Las estructuras Deficientes Del colágeno La misma pureza La misma frescura Diferente envase Ahora La leche de todos los días Es calcar Se refrigera como antes Pero ocupa menos lugar Por su formato cuadrado Y con su moderno sistema De tapa con rosca Podés sacudirlo Podés acostarlo Se refrigera como antes Pero es más cómodo La leche en su nuevo envase Moderno Higiénico Fresco Práctico Ahora La leche es calcar 11 de la mañana Con 43 minutos Seguimos anotando Para los sorteos Nombre Cuatro últimos dígitos De la cédula Las pastas de la nona Tenemos los sorrentinos Tenemos los tallarines Tenemos las invitaciones Después tenemos las topitas Para los de nacional Que no la ganaron Para que vean como una copa Y los carboneros Pueden brindar por el campeonato O sea Viene bien para cualquiera Los dos cuadros Bueno Para usted que reclama Que bocachonea Que yo camino con los codos Y no sé qué más Lo invito la semana Que viene un asado Pero estás saludando Con sombrero ajeno Yo lo invito Lo invito a un asado Voy a hacer el asado Para que usted Pero tenés que agradecer A la gente del supermercado Que está ahí mirando Y dice Por favor Decíle a Vitor Hugo Que vamos a donar el asado Te van a donar el asado Para que Yo le dije Que lo invito al asado No dije que lo pagaba El asado Pero gracias a la gente Del supermercado Con esta promoción Un éxito 148 pesos el kilo Precio que se mantiene Y los retamos A que busquen Un precio similar Con la calidad De la carne Que se vende En AIS Apolón 19.40 148 pesos el kilo Te sale baratísimo El asado Y gracias A vos te sale baratísimo Que los locos Te donan el asado La semana que viene Usted va a comer el asado Y deje de quejarse Pero viste Cuanto somos ¿No? Si Mirá que Carlitos Que vegetaliano A los muchachos A los muchachos AIS somos 150 personas No, no, no Tampoco Una vez que te tiran Un centro Porque veis que vos venís No, aprovechar 150 Con 75 kilos No, somos acá Uy, este pescado Por eso Somos como 150 No, somos Somos todo el plantel Bueno, muchas gracias Agradecimiento enorme Porque la verdad Que la gente De todos los días Que yo le digo Y el asadito Y el asadito Y el asadito Y el asadito Va a hacer las compras Ya, ahora Por supuesto Pero escúcheme Deje de decirme Que camino con los codos Porque el asado Lo va a comer Semana que viene Va a comer el asado Ya estamos ultimando Los detalles Que con el equipo Para saber Van avanzando Vamos a repasar los diarios Antes que nada Enviar las felicitaciones A Diario del Pueblo Que hoy está cumpliendo 59 años Casi que de forma Ininterrumpida ¿No? Hoy me comentaban Que cuando cambiaron De firma Estuvieron aproximadamente Unos 6 meses Sin publicaciones Pero no más que eso En 59 años Prácticamente Que de forma Ininterrumpida Teo un lindo Recuerdo De Martínez ¿Verdad? Que hubo uno De la nueva Del nuevo formato Del diario Y además Una persona muy querida Allá por 1991 ¿No? 1991 Por ahí fue La época En la familia Martínez Tuve Poco A veces que nos reuníamos Con él Realmente Un señor Que uno siempre recuerda Por su buen Buen don de gente Y bueno Y a Adriana Y a todo el equipo A Uito Lemos A Alberto Bueno Toda la familia Del Pueblo Saludorante Porque 59 años Es toda una historia ¿No? Muchos conocidos Trabajan por allí Bueno El Chito Elézar José Silva Leonardo Silva Todo lo de los Silvas La familia Silva En general Del corazón mismo De River Plate Sí, sí No empiece con él De las entrañas El poeta Del glorioso Asilo No le pongo a decir El poeta del gol Porque el poeta del gol Se lo conocía A Rucho Castro Allá en Martínez Que era relator Y lo conocías Como el poeta del gol Pero el Chito No, el Chito Poeta Bueno, saludo grande A todo el pueblo A toda la gente Que trabaja ahí A todos los canillitas Adriana Martínez Y a todo el equipo Saludos y felices Vamos a repasar Los diarios entonces Este espacio Es una presentación De Bostol Quien se en seguridad Bostol Le da tranquilidad Bostol Diario del pueblo De diabetes Se está realizando Se realizó Ayer Estudios sobre transporte Hablamos hoy con Rodrigo Proponen no elegir reina Para la edición 2019 Eso íbamos a hablar Cooperación Lima Se reunió con embajador Uruguayo en China Danza de pañola En teatro La Rañaga Jornada de investigación Matemática En salto Portada del diario Cambio para hoy Nos vamos a Montevideo Donde dicen Referee clubes profesionales Ceden poder a la Aof Y se adecúan A lo que pide La FIFA Tendencia Documental De Expreso de Guantánamo Se estrena En Amsterdam Roban más Matan menos Exor Apeló Y pretende Que Ancap Pague más Bolsonaro Salteño Pide plomo Para delincuentes En vidrio Pitch NT Avalió tareas Durante seguro de paro Pasado presente Y futuro de las cosas En la nueva colección Aniversario del país Que también Festeja 100 años Ahí está la portada Del país para hoy Abrirán Corralito Mutual Y usarán Huellas de anquilares Afiliaciones Hayan un nuevo planeta 6 años Luz de la tierra Ahí no más Gobierno decreta Una suba moderada En el agro Y solo por un año Fíjense Su nieto Y estafan Ancianas Caravana Llega a la frontera Con Estados Unidos Bueno Preparate para noticias Crece la polémica Sobre En vidrio Ayer te voy a comentar Algo de eso Mundial La celeste La celeste Sub-17 Cae en 5 a 0 En el debut Andecano Pero esto fue antes De ayer No se enteraron La selección uruguaya Sufrió 9 bajas Por lesiones Para amistosos Con Brasil y Francia Nacional Podría reclamar Los puntos Por inhabilitaciones Finitas El de ayer Bueno El de ayer Entonces Si usted ayer No miró Bueno Es todo Lo que salió ayer En la república Si bueno Repetimos Por las dudas Que Martínez Va a seguir En la intendencia Hasta abril Este espacio Fue una presentación De Bostol Quien se en seguridad Bostol Le da tranquilidad Bostol Dijimos que hoy Somos la voz del pueblo Así que llamen Me están llamando Muchos reclamos Por acá Dice que En el Fuente San Antonio Hace varios meses Que está todo Sin lujo del puente A oscura Mucha gente Que vive por ahí Que tiene que pasar Ya sabes Si estás estudiando En Santos Si vas a volver El año que viene Si tenés gente Que comienza a estudiar Wifi TV Cable Seguridad A las 24 horas Pleno centro En la ciudad 5 minutos Todos los centros estudiantiles Tenés la residencia estudiantil En pleno Uruguay 892 Tenés que estar en Boston En Brasil 895 Les mando un saludo grande A la gente que siempre está por allí Boston Que te brinda también Otro servicio Que ingresás a nuestra página Ingresás Y ves todos los servicios Que presentamos Tenés 4 dobles Son 4 dobles Para estar en la fiesta ¿Reservó las que les pidieron? ¿Eh? ¿Reservó las que les pidieron? ¿Quién me pidieron? Nombre Cuatro últimos dígitos De la cédula Participan de las cuatro Entradas dobles Participan de los productos De la nueva Tenemos los tallarines Y los sorrentinos Para obsequiar Ya venimos El Estado Ha sido blando con la delincuencia Y ha establecido mano dura Y ha establecido mano dura a la clase trabajadora Nosotros proponemos mano dura y plomo a la delincuencia Así como también mediante leyes Proteger a la clase media y trabajadora Por eso lo invitamos este 21 de noviembre A la hora 20 en el Hotel Salto Los esperamos Como ya es tradicional Comaja da inicio al periodo de solicitud y otorgamiento De nuestro préstamo Hinaldo Con el préstamo Hinaldo Usted puede solicitar hasta el 30% de su último Hinaldo O el 15% de su sueldo Y se lo lleva en el momento El plazo máximo para solicitarlo es el 30 de noviembre Y lo podrá pagar hasta el 28 de diciembre Si aún no es socio de la cooperativa Podrá asociarse y solicitar el préstamo en el momento Recuerde que siendo socio puede acceder a todos nuestros beneficios Por ejemplo Todos los meses sorteamos dos vales de 10.000 pesos Entre todos los socios que estén al día Derecho a descuento por compras en locales adheridos Y mucho más Por más información consulte nuestra web www.comaja.com www.comaja.com O síganos en las redes sociales Comaja Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país Y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región Te esperamos todos los días Desde las 7 hasta las 16 horas Salto Grande Delegación del Uruguay www.delegacionuruguaysg.org.uy ¿Soñás con un cero kilómetro? Red Pagos y Puerta al Este te lo regalan Sí, te regalamos un cero kilómetro Pagando tus facturas o cambiando moneda extranjera Y si tenés tarjeta mi dinero Doble chance Mencioná tu cédula Y participá por un Suzuki Alto Cero Kilómetro Llévate un auto con Red Pagos y Puerta al Este Buscando un día más Lo que soñaste Hoy salgo al caminar Para encontrarte Ya no contengo Las emociones Que empiezan a llegar Como canciones Hoy llevo lo mejor de vos Hay un lugar donde nos encontramos Y encontramos lo que queremos Salto Shopping Nuestro lugar Está pronta la comida Bocati es la mejor opción Para resolver el almuerzo o la cena De manera rica y sana Hacé tu pedido al 473-44888 O visitanos en Brasil 855 Abierto todos los días De 11 a 15 Y de 19 a 24 horas La misma pureza La misma frescura Diferente envase Ahora La leche de todos los días Es calcar Se refrigera como antes Pero ocupa menos lugar Por su formato cuadrado Y con su moderno sistema De tapa con rosca Podés sacudirlo Podés acostarlo Se refrigera como antes Pero es más cómodo La leche en su nuevo envase Moderno Higiénico Fresco Práctico Ahora La leche es calcar La Intendencia de Salto Trabaja en la recuperación De un nuevo espacio público En Costarera Norte Se contará con nuevos parrilleros Bancos Canchas de fútbol y volei Iluminación LED Y juegos inclusivos Y para niños Entre otras mejoras Salto trabaja y crece Gobierno departamental Mariana te acompaña en Soriano Se le suma Natalia en Maldonado Junto con Patricia en Flores Y Virginia que lo hace en Rocha Todas unidas a Ofelia Que te acompaña en Tacuarembó Somos más de 1500 personas En todo el país Unidas para acompañarte Donde estés Donde vayas Y donde nos necesites Unidos La única red de servicio De acompañantes Con cobertura nacional Y conocimiento Y experiencia local Nazareno Lima Presenta por primera vez En Uruguay A Celuco Fernández Domingo 25 A las 19 horas En Casa Piedra Anticipadas 300 pesos Presenta Nazareno Lima Domingo 25 En Casa Piedra Zumba Internacional Con Celuco Disfruta de los beneficios Que Honda y Santander Tienen para vos Comprando con tarjetas Visa O Mastercard Obtené un 15% de descuento Y hasta 18 cuotas Sin intereses Cortadoras de césped 18 cuotas de 42 dólares Desmalezadoras 18 cuotas de 15 dólares Motobombas 18 cuotas de 20 dólares Encontrá todos los equipos Honda Incorporación de maquinaria Ruta 3 Y Avenida Pascual Arriague Complejo La Gaviota Teléfono 095 730 832 Con Genacol Recupera tu libertad de movimiento El colágeno Es el componente esencial De los huesos Ligamentos Tendones Genacol Es el único colágeno Con el exclusivo sistema Aminolob Que aumenta su eficacia Hasta 10 veces Con Genacol Tu vida Se mueve mejor Representa y distribuye Innova Pharma Uruguay Hay personas que pueden acceder A internación Cirugías Y tratamientos En los mejores hospitales Del mundo Vos y tu familia Por ejemplo Conoce CISAMERICA El seguro internacional De salud Que te da la posibilidad De elegir entre Los mejores hospitales Del mundo Los médicos Con la mayor experiencia Del mundo Y las tecnologías médicas Más avanzadas Del mundo Quizás te parece inalcanzable Pero no lo es Comunicate con CISAMERICA Y entérate por qué 2-623-6667 CISAMERICAGROUP.COM CISAMERICA El plus en salud Que tu familia merece Respalda Banco de Seguros del Estado Fénix Cumple 50 años Y quiere festejar con vos Con la compra de los productos Fénix Completá el cupón Y ganá motos Órdenes de compra Bicicletas 10 familias A fin de año Tendrán en su mesa La picada completa Y el gran premio final Dos viajes al Caribe Con los gastos pagos Para dos personas 50 años de calidad 50 años de Fénix Garaje Varela Te presenta la promoción del verano Llévate 4 cubiertas Good Year Y pagas 3 Durante todo el mes Hasta el 8 de diciembre 4x3 En Good Year Nuevo horario De 7 a 19 horas Servicio de auxilio Lavadero Cocheras Baterías Visitanos en Varela 835 Nueva firma Diego Sabio Bueno de regreso estamos Cerramos a todos Los que se han anotado Del 1 al 118 Y en unos minutitos Nada más Hacemos el sorteo Si no las regalamos Para el asadito Que te pagaron Lo del supermercado Voy con esta Voy con la del campeón Caxo, Pablito Gracias Cuidado Para las personas adultas mayores Que están mirando el programa Porque Hay un nuevo mecanismo O método de estafa Que Se está utilizando Y bastante En nuestro país Ya hay una banda Que ha sido desarticulada Pero se detectó Que hay más personas Utilizando Un sistema similar Llaman a personas Adultas mayores Normalmente Buscan objetivos De clase media alta O alta De 80 años O más Las llaman por teléfono Preferentemente mujeres Les dicen que son Sus nietos Uno de sus nietos No dicen ningún nombre Normalmente las personas Responden ¿Cuál de ellos? ¿Fulanito? ¿Fulanito? ¿Quién son? Sí, Juan, abuela O muchas veces Hacen una investigación Previa a través De redes sociales Para saber quiénes son O cuáles son los nombres Bueno, y a través De las redes sociales Y de esta información Llaman por teléfono Y les dicen O les alertan Que se viene Un corralito bancario Y que Les recomiendan Que saquen el dinero Al igual que lo que están haciendo Toda su familia Entonces Ya han caído Varias personas En este En este tipo de estafa Se han llevado Muchísimo dinero Además ¿Qué hacen? La persona En desconocimiento De la situación Va al banco Retira sus ahorros Y después Esta persona Que se hace pasar por nieto Por algún sobrino Familiar Dice Va a pasar Un gerente del banco República, Santander Nombra cualquiera Por tu casa Llevarse los ahorros Para Ponerlos a resguardo Y que después Los puedas sacar Cuando quieras Por supuesto Esa persona es parte de la Si el banco Igual te saca la casa El auto Te saca todo Igual En este caso Se detectó Que hay una La primera banda Que cayó Era una pareja De argentinos Y se lo detectó Porque una señora Fue a sacar 200 mil dólares De un banco privado Y allí el gerente Del banco Se dio cuenta De que podrían Estar tratando De estafarla Hizo las averiguaciones Bueno Hicieron un seguimiento Hay que llamar Investigaciones Acá de Salto Que andan volando Escuchame una cosa Dice Ya el Estado El Estado prevé Para el cuidado De un asistente Para la persona Más de 80 años Más carenciada Que puede recibir asistencia Cuidado las 4 horas De luna De viernes Y tener que pagar nada Viene el Estado Si Perfecto Nos vamos Vamos a hacer el sorteo Ya la producción El director El director está apurado Vamos con el sorteo Dale Bueno que se va La copita Para los campeones Para los manchas La copita de vos De luna 118 Se va el 72 El 72 Se lo lleva Hildebrando Este lo notaste vos Para los nacional Tiene la oportunidad De ver como es una copa Hildebrando Por el nombre raro Te llevas la copa Hildebrando 563-0 Hildebrando Hildebrando No lo noté Yo lo noto Gastón seguramente Hildebrando Bueno Hildebrando Dale Vamos con que ahora En la 4 doble Dale rápido Primera doble Primera doble 54 54 54 54 Se lo lleva Daniel 653-2 Otro doble Daniel 653-2 77 77 Gabriel 987-7 Gabriel 987-7 86 86 Otro Daniel 346-3 346-3 Daniel Y 37 37 728-0 María 728-0 María Tallarines 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 Generamos 97 Se lo lleva Mabel 303-6 Mabel 303-6 Tallarines Y el 118 Y el 118 Se lleva Los Sorrentinos Lo tengo donde 118 118 María 664-9 María 664-9 Los Sorrentinos Como siempre Quedan en el Facebook Canal 8 Televisión Salto Grande No se olviden Nombres y números No más bombas Fenapel Fenatel Como es Que van a estar La banda de La banda del SOA Hasta mañana Víctor Hasta mañana Les digo Tienes algo Que me atrabo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina